Ya están extendidas algunas calles ya con las nuevas luminarias, ¿cuántas luminarias fueron aproximadamente las que se instalaron? En total se van a instalar 213 luminarias, si las multiplicas por 2, porque los postes traen 2, son 426 luminarias. Ya en muchos tramos de la ciudad ya se ven, pero pues todavía ven también los postes con los cables. La idea es, al final de todo este trabajo, solamente van a quedar de pie los nuevos luminarias. La indicación es que para la fiesta próxima de agosto ya está todo. Bueno, ya vamos a llevar un mes con toda la nueva imagen. Y también voy a empezar, ya hablé con los comerciantes del centro. Vamos a iniciar con un programa de envejecimiento urbano, de lo que viene siendo la avenida Juárez y la 2 Sur. Para fachadas, unificar tonos en comercios. Bueno, el segundo programa que se los vamos a dar a conocer, tengo que platicar con los comerciantes establecidos del centro para poner fechas y en qué lente del ayuntamiento, en qué los ayuntamientos y dejar perfectamente unificado todo el centro histórico. Y también decirles que vamos a hacer unas banquetas demasiadas intervenidas. Pero ya no lo vamos a hacer este año, porque si no ya mi mamá ya no va a aguantar más. Ya no va a aguantar más. Entonces lo vamos a hacer en enero del año que viene. Vamos a hacer el cambio de todas las banquetas, con sistema de guía para personas que tengan alguna discapacidad visual. Y también vamos a colocar banquetas mucho más seguras que las que tenemos ahora. Porque las banquetas que tenemos ahora son tiendas de chile, de raja, de manteca, de todo, de dulce, de todo. Entonces vamos a cambiarlas, vamos a unificarlas. Pero eso será en enero, para que no me digan, ah, ya voy a empezar otra vez. No, en enero del 2024. Empezamos ese proyecto y es un proyecto que no dura más de 60 días. Porque no son todas las calles, es esa parte que se intervino. Y es como un agradecimiento a la comprensión, confianza y tolerancia de la gente, de los vecinos, que sufrieron las inclemencias durante estos meses pasados. Gracias.